de la tribuna del presidente de la república en palacio nacional ministro luís maría muchas gracias por aceptar esta invitación buena tarde gracias gracias ministro hoy el presidente hizo hizo una referencia vamos no sé voy a preguntar cómo la estamos tomando cómo se debe de entender la voy a poner primero para que le escuche la audiencia y la comentamos por favor este señor hablando de la constitución cuando es de los más tenaces violadores de la constitución el ministro aguilar como es el caso de este ministro presidente de la corte a ver pongo otra vez la foto está enojado con nosotros como no va a estar enojado ahí está atrás porque la gente este no lo conoce bien pero este señor es garcía luna cuál es su nombre genaro era el jefe de seguridad era el secretario de seguridad pública con calderón y quien propone a ese señor que está en contra de la reforma judicial calderón pero es entendible que ellos no estén de acuerdo ministro ministro primer comentario primero por favor tenaz violador de la constitución esta afirmación presidencial es para reír o es para llorar no es para tomarlo como debe ser porque a lo mejor es una cuestión de que le man han informado mal al señor presidente y por lo tanto yo creo que habría que precisarle algunas cosas pero no en realidad es una cosa que no tiene fundamento ni tiene una base para poder afirmar eso de alguna manera es una cosa que no tiene certidumbre desde luego ministro estás hablando a nombre a título personal no a nombre de la suprema corte de justicia que quede muy claro eso es muy importante porque yo no estoy representando al poder judicial de la federación y a la suprema corte eso le corresponde a la señora ministra presidenta la cual no me ha encargado ese papel simplemente se trata de mi propia opinión respecto de mi persona ahora bien si el presidente tiene toda la libertad resguardada y respaldada por la constitución para expresarse como a él le parezca pues tú también tienes todo el derecho de explicarte y responder a las señalamientos de disidente adversario de ser un conservador de ser deshonesto al servicio del capitalismo corrupto si no no en realidad pues no hay pases para esas afirmaciones insisto a lo mejor informan mal al señor presidente pero la verdad es que pues no tengo ninguna cuestión preocupante ni angustiosa de que yo haya hecho algo indebido al contrario siempre es tratado de responder a las exigencias de mi cargo como son cuidar y proteger los derechos humanos que están en nuestra constitución reconocidos me llamó la atención me llamó la atención ministro perdón me llamó la atención que allá por dos mil dieciocho cuando fue ratificado el triunfo indiscutible del presidente lópez obrador la suprema corte de justicia era presidida por ti y dijiste un mensaje me acuerdo muy bien lo tenemos por ahí lo recuperamos si tenemos un mensaje del entonces presidente de la suprema corte de justicia el ministro luis maría aguilar morales refiriéndose al triunfo electoral de andrés manuel lópez obrador y fijando la posición muy clara de cuál es el papel de la suprema corte de justicia como un poder autónomo de equilibrio en nuestra democracia si me permite el ministro lo voy a recordar por favor como representante del poder judicial de la federación uno de los tres poderes del estado mexicano quiero expresar a la comunidad judicial a la sociedad en general a los otros poderes y a todas las entidades de la federación que atendiendo a las tendencias que ha publicado el instituto nacional electoral advertimos la victoria de la voluntad del pueblo de méxico en ejercicio efectivo de la democracia y por ello felicitamos a andrés manuel lópez obrador y atenderemos a la declaración definitiva que haga el tribunal electoral del poder judicial de la federación reitero que la suprema corte de justicia de la nación seguirá siendo salvaguarda de los derechos de los mexicanos garante de la constitución máxima protectora de los derechos humanos como máximo tribunal constitucional del país ministro ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué esas palabras se volvieron papel mojado? ¿por qué te echaste encima al presidente? no entiendo pues no, yo tampoco de alguna manera son algunas propuestas que hicimos o hemos hecho en defensa de lo que yo considero que el texto constitucional protege no necesariamente tienen que coincidir todos de hecho en algunas de las propuestas que hice al pleno de la suprema corte votaron algunos conmigo pero no todos se alcanzaron la mayoría suficiente pero bueno finalmente como la ciencia del derecho no es una ciencia exacta de dos más dos pues es una cuestión de interpretación pero siempre procurando resaltar la importancia de la constitución y la protección de los derechos que en ella se contiene ¿a quién beneficia esta confrontación entre poderes? porque claro habrá quien diga se está sepultando la democracia y se está implantando el autoritarismo pues probablemente haya quien lo diga yo a lo que me he referido y lo que se oyó hace un momento al principio de esta entrevista fue precisamente decir que yo quiero que la corte la suprema corte de justicia de la nación sea un órgano independiente ¿y por qué tiene que ser independiente? porque todo juzgador de cualquier nivel tiene que basar su trabajo en la independencia de su criterio y fijarse únicamente en lo que la ley y la constitución le señalan entonces yo no me he opuesto a nada ni he dicho que esto es indebido o esto es correcto simplemente digo ojalá la suprema corte siga siendo independiente porque si no lo puede entonces sí habrá un problema de autoritarismo pero no porque yo diga que va a ser sino porque quiero que la suprema corte siga siendo independiente en cualquier esquema que se le construya y en cualquier otro esquema que no sea precisamente el que rige actualmente pues caeríamos en un asunto en un asunto grave de peligro vamos un asunto sin remedio ¿no? no, no no lo sé el problema no es la cantidad de ministros o cómo se eligen el problema es que haya una esencia de independencia e impartialidad en las resoluciones de la suprema corte y con eso pues no importa el esquema material que se construya lo que importa es que haya esa independencia perdón que lo reitere yo mucho pero para mí la independencia de los jueces es su esencia ahora la gestión la gestión del ministro Luis María Aguilar termina en noviembre ¿qué va a pasar? porque la corte tiene actualmente 11 ministros considerando a la presidenta de la suprema corte ¿qué va a pasar? no entendemos muy claramente porque viene la reforma no, no lo tenemos muy claro nadie eso no sabemos qué va a suceder si ya va a estar hecha la reforma si se va a nombrar alguien en mi lugar no lo sé eso es totalmente fuera de mi conocimiento de mi posibilidad de saber qué va a pasar no tengo idea ahora una reforma una reforma constitucional al sistema al poder judicial quiero decir daña perjudica pone en peligro el equilibrio de poderes sin duda pues mientras se haga esta reforma la que sea garantizando la independencia de los jueces de los ministros de los magistrados y de los jueces federales pues yo creo que lo importante es que se mantenga eso cualquiera que sea el esquema que se elija como te decía Pepe claro, claro Luis María pues queda queda muy clara la situación nos llamó la atención el tono el tono áspero empleado por el presidente de la república en tu contra cuando conocemos tu trayectoria son que medio siglo de estar al servicio del derecho 53 años 53 años de servicio desde mecanógrafo yo siempre he procurado estar independiente no comprometerme con nadie ni con empresarios ni con grupos sociales ni con políticos yo siempre he tratado de mantenerme en la independencia porque estoy convencido de que ese es el elemento más importante de alguna manera se señaló que yo tenía algún vínculo con el presidente Calderón cosa que no tengo curiosamente y que bueno el presidente entendió en aquel momento que había que favorecer a las personas de carrera judicial como yo ya la tenía y me propuso y mi única ocasión que yo he platicado con él ha sido cuando previo a la propuesta para ministro me reuní ni lo veía antes ni lo he visto después yo realmente no tengo ninguna cercanía ni amistad ni mucho menos con el presidente Calderón de tal manera que eso también a mí me da la libertad de saber que no tengo ningún compromiso con nadie que simplemente ha sido mi trayectoria la que me va impulsando y abriendo el camino se hizo mención de un caso específico donde interviniste y a partir de ahí viene el señalamiento perdón de corrupción va a haber una respuesta supongo fuerte de parte tuya como individuo ante el presidente pues es que de corrupción pues habría que demostrar una cosa yo estoy muy tranquilo y sé que no ha habido absolutamente de hecho durante mi administración como consejero y como presidente de la suprema corte y del consejo pues yo inclusive le pedí al auditor superior de la federación por oficio que me auditara toda la administración sin omitir ninguna plantilla ninguna partida presupuestal de tal manera que cuando se realizó todo esto no tuvimos ningún problema en lo particular yo tampoco tengo ninguna cosa que ocultar al contrario yo tengo a mi cargo a mis hijas a mis nietos a la enfermedad de una de mis hijas que es una enfermedad grave pero pues no en realidad no tengo ningún problema con eso y por otro lado el asunto fue una cuestión de trámite ni siquiera había que resolver de mi parte los créditos que dicen que se le imputan a esta empresa de tal manera que fue una cuestión de trámite que hasta que se pudo congruentemente integrar pudimos hacer una propuesta a la sala pero fue una cosa inevitable de trámite totalmente mientras el tribunal fiscal no nos diera una resolución pues no podíamos avanzar finalmente ministro Aguilar finalmente pregunto ya pidiendo la opinión sobre el tema de una posible reforma al poder judicial que será inaplazable según dijo el presidente que además de urgente resolución de aprobarse la reforma como la presenta el presidente de la república y se la endilga claro a su sucesora Claudia Sheinbaum donde va a quedar el equilibrio de poderes en este país pues bueno eso es lo que yo insisto insistiré yo no me opongo a ninguna reforma de hecho yo por los años que tengo en esto viví la reforma que se hizo en 94 95 de semillo donde se transformó la corte de 26 ministros a 11 pero pues yo creo que lo que importa es que tengamos un órgano independiente que proteja los derechos de los mexicanos y eso es lo que yo no sé si vaya a haber o no vaya a haber una confrontación o una cuestión de que se pierda el equilibrio de los poderes yo espero que cualquier reforma que se construya inclusive que se construya dándonos la oportunidad de participar de escuchar de que haya una apertura para el diálogo entre jueces ministros y el legislador pues podamos llegar a hacer observaciones que ojalá tomen en cuenta para poder construir lo que sea mejor para México ministro pero para qué dialogar si todo parece que esto es una pantomima toda vez que ya está decidido por el presidente de la república que la reforma va porque va pues sí pero bueno pues nuestro deseo y nuestra disposición porque así lo manifestó la presidenta virtual es que haya un intercambio de ideas y de apertura para dialogar nosotros estamos en la mejor disposición de hacerlo y por lo tanto esperemos que se haga y que se tome en cuenta alguna opinión que se emita de nuestro lado pues muchas gracias ministro ministro Aguilar Morales Luis María muchas gracias por permitirnos esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula hombre muchas gracias a ti muchas gracias hasta luego gracias y buenas tardes es el ministro Luis María Aguilar Morales ministro de la Suprema Corte de Justicia esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx a un the is standard super ¡Gracias!